Hola, bienvenidos al sorteo 71.14, estamos en Chance el Dorado Tarde y para hoy viernes 31 de mayo nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras ya funcionan y suerte para todos. Les tengo información porque más de 1.718 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy el combo millonario de Paga Todo. Participa por este gran acumulado jugando Paga Millonario y Chance Millonario en Bogotá y Cundinamarca. Está disponible en los puntos de venta, aplicación y web Paga Todo. Vamos con el resultado. El ganador es el número 4, 3, 5, 5. Les verifico el número ganador 43, 55, 4, 3, 5, 5, número ganador. Delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerde que Paga Todo es para ti, para mí, para todos.